La ronda número 12 con este plano medio holandés Tenemos a Fabricio Inga del Perú Contra Vinicius Fernández de Brasil Balón referencia, puede ser 5% de descuento en ptcgstore.com Por parte de Vinicius ¿Junior? No, Fernández Contra Fabricio Inga Miu Vimax Estuvo buena, buena, estuvo buena Estaba bueno el combate Muchas gracias a todas las personas que están presentes ahora Todo está siendo grabado y va a ser subido como vídeo individual De los combates Espiriton, ojito Que la baraja de Lawson que utiliza Espiriton es Giratina Espiriton le corta las habil... No, espérate con... Entonces no es Giratina Giratina no usa energías eléctricas Habilidad de Confi Primera carta de Lawson Ya pagó el coste de retirada Cuerda huida, Confi por 2 Espiriton tiene la habilidad que los Pokémon B Tanto Tursho como del rival No tienen habilidad Entonces... Corta al Miu Vimax A menos que sea el Miu Vimax Puede ser, no sé, hay que ver Debe ser con Dragonite Debe ser con Dragonite O debe ser una variante rara con Luxray Que lo veo raro Pero Dragonite es uno de los principales atacantes O compañeros de los Zon Porque llega a números Si bien para debilitar algunas cosas Y para dejar dañado a otras Va por Genesec Pero no tiene habilidad Podría ir con Cramobot Caramelo Energético Lanza el dadito Cruz No, cara Ankara Va por Miu Fusion No es Miu Fusion ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? No vi que sacó Contra Lost Box Sí Ahora sí trae Charity Complicado Ok Ay Contra Lost Box Sí, ahora Sí trae Charity Complicado Energía Turbo Yono Ah, buscó la Yono Vale Parece que no es el Miu Fusion Si me lo da Es Miu Fusion Podría ir por un pase VIP Y sacar más Miu No puedo usar Spiriton Retira Spiriton Go to the Sacrifice Pero no es tan Sacrifice Porque tiene Carrito Cambio Habilidad de Confi Néstor Se va A la Lawson Ya tiene 3 Cuerda Huida Confi 4 4 cartitas En Lawson Carrito Cambio Opa Un VIP Un VIP Un VIP Un VIP Pude haber tratado De ir por el VIP Uh Forest Steel Stone Por Colrest Puede ser Puede ser que vaya Por un Acromo ¿Ustedes le dicen Colrest O le dicen Acromo? Porque yo no No he conseguido La Acromo No he conseguido Colrest Experiment Experiment Experimento de Colrest Experimentación de Colrest Que vale de respeto Si Doble VIP Como sea Que rico Que rico Lino ese Colrest Cuando los dos VIP Se van a la zona Perdida Save a Lie ¿Y cuántas cartas Ya tiene en la zona Perdida? Tiene 3 4 5 6 6 6 6 cartas Haciendo Lawson Carrito Cambio Cramoran Go to the Atacking 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 Pum 110 Es Spirit Si no es el Mio Fusion Va a estar el A B Cramo O Matic No puede Descartar La Tool Cruz Y si aparte Las monedas No te acompañan Cramo Matic Por 2 Cramo Matic Por 2 Cara Desayuno Le mandó El Mio Bimax Al fondo Del mazo Pero vuelve Gracias al Robot Mira Que gracioso Cramo Matic Usado Frente Un Cramoran Un Cramo O Bot Se llama En español Concede No Estaba muy difícil Para Inga Muy difícil Si le tira Al Spirit Y no Es Mio Fusion Por último Con el Mio Fusion Puedes hacer El S Sparkling A los Genesec Y utilizar Las habilidades Pero si no es Si es el Mio Turbo No más Bro Te encontraste Justo con la Lost Song Que tiene Spirit Coincidencia Si Yo si lo creo Pero Generalmente Cuando Tu tienes un mazo Te va a tocar Un counter Directo Sea el único mazo Que tenga counter Te va a tocar Ayer Estaba jugando Si Solo Solo Ark Y yo dije No le voy a poner El Arcanine Dije Soy el que pega más Si tiene el eje de fuego Total No hay tanto Arceus Ni tanta Eléctrico Pa Me tocó Un Arceus Y ya tiene Ronda 1 Y el Clevor No hacía tanto Arceus Aparece Spiriton Turno 1 Energía Turbo Senda Blanca Si me pasa el turno Esto puede ser rápido Cambio de estadio Alta mía Confi Don Keo Don Keo Greninja Opa Don Keo No Se puede comer Un Don Keo Fabricio Inga Y esta ronda Puede ser Fast and Furious Habilidad de Greninja Habilidad 1 2 VIP Ay señor Que bus Un VIP Configurado Kramoran Y esta Kramoran No esta Kramoran No O esta en la mano Puede ser Puede ser que esta en la mano Va por Dragonite Para ponerle la piedra Del sello No esta Kramoran No hubo Don Keo Uuuu Se salvó por lo justo Dado a la vez Cara Va por Yono Va por Yono Va por Yono La ronda 12 Esta difícil Para Fabricio Inga Una Yono Decaesa Va a ver Que puede buscar Y no tiene cartas De la Lawson Tampoco Puede ir por Mew Quizás Tal vez Tiene la piedra De la Secio Forestal Y ahí Seguir buscando Cosita Mew Dale Juegue Dice Aguantara Mew Ahí estaba La Peso Boldegisui Para sacar al Kramoran Por eso a veces me gusta El Kramoran Doble Kramoran En Lawson Si bien A veces Usa espacio Doble Kramoran En vez de la Pesiboldegisui Pero No lo se Pasa el turno No hay energías Puede ser el comeback De Inga Choice No tiene habilidad Del Espíritu El Genesek Vista Power Publicidad Uhuh Que rico Lino Está re difícil El combate Para Fabricio Inga Es Espíritu Y más encima Si la energía Fusión Bro Creo que ya lo dije Pero Bro No No Re difícil Imposible No Tendría que tratar De setear varios Mius El problema Es que Genesek Mius Depende mucho De Genesek No tiene motores De búsqueda No tiene ninguno No tiene motores De aceleración No No tiene partidarios Para robar Tiene muchas cosas Para ir limpiando manos Sacar a los Genesek Turno 1 Y empezar a robar Gracias a Genesek Pero Si cortas los Genesek De Tajo Bro No Yono Esa Yono Le puede dar la vida A Vinicius Fernandez Miu Vimax Tiene que quitarse De Al Y va a poder Y va a poder Va a poder debilitar El Spiritum Era cosa de paciencia Nomás Retira Miu Vimax Adelante Turbo No tiene carta La Lawson Sendan Blanca Zima Copia el ataque De Genesek Uy Se quita el Spiritum Era cosa de paciencia Nomás Bueno el hecho De que Zona perdida No hubiera Podía ser Don Kro En turno 1 También También Facilitó las cosas Para que Fabricio Inga Se quitara Ese espíritu Molesto Habilidad de Confi No Ese era Era cromo Pues Ya pues Póngase las pilas Póngase vivo Tercera carta Está en la zona Perdida Alta mía Quita el estadio ¿Para qué? Vería de Greninja Carrito cambio Confi por confi 1 2 Raikú Ahora lo son Ojo que Raikú Con bancas llenas Podría debilitar Un Genesek Y serían dos premios Cañita Cañita Ay Vuelve Espíritu Malmazo Y las dos energías Y lo saca Con el Alta mía Ay Ay No tienen habilidad Los Genesek Chale Chale Needle Ball Por Cramoran Que se ha ido al mazo Gracias a la Giono Energía por turno Retira Cramoran Adelante Y ataca Pum 110 Ah no Daño reducido Gracias al Oricorrio 90 Juez 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 Cuatro cartas Para cada uno Y ahora va a tener que empezar a switchear Entre Mew Cramobot Cara Cruz Cara Carrito cambio Vale Va a retirar Va a mandar al Mew Retira Manda Mew Carito cambio Mew Vimax adelante nuevamente Para poder Seguir atacando Copia el ataque Del Oricorio Opa Corros Experiment Aumenta las cartas En la zona perdida 1, 2, 3, 4, 5, 6 Cuerda huida Cuerda huida Confiar Delante 1, 2 Consigue la séptima Carta Te nota Te nota que Fabricio Inga Ha jugado Mucho Mew Como para poder Empezar a atacar Con el Oricorio Y tratar De debilitar El Spiriton Carrito cambio Se va De la zona perdida Opa Seguí con el La cromo Y el Ninja Ability 1 2 Ya utilizo Partidario Mira esto Queito Energía eléctrica Y agua Para quien Para Dragonite Quiere tomar Dos premios Vinicius Recuerden Que usó Cuerda huida No ha retirado Mirage Togaito Por dos Energía eléctrica Y energía Agüita Para el Dragonite Si vienen Los primeros dos premios Para Vinicius Fernández Ya a los 22 minutos De combate Forest Steelstone Beastar Power Ahí busca la cartita Ni la vi Va a sorprender Esa carta Retira Espíritu Malsacrificio Le cura el daño Para que Mew No lo mate Cuanto vi el espíritu Espiri Tom PSG 1060 Lost City Uuuu Juez Se va a quitar Por fin Al espíritu Para matarlo Hay que ocupar Escu Mejor Si pero Creo que la Baraja de Fabricio Inga No es Mew Fusión Es Mew Doble Si no yo hubiera Hecho el Esa Sparking Para los Genesex El ataque del Dragonite Puede hacer Que se quite El Mew Al espíritu Cramomatic Por Cramomatic Cruz Pero a que costo Pero a que costo Se puede quitar El espíritu Pero Dragonite Lo debilita Ay Está difícil La decisión Espérate ¿Cuántos premios Le quedan? Cinco Son tres Voy a repartir Contadores Con el Oricorio Toma una carta De premio Y no tiene Otro Mew Qué problema Más grande Porque parada Incluso le ayudó A tener una carta Más Porque parada Solamente La cañita Va a la mano Cañita Te imaginas Hay un Torton En la baraja De Mew Hoy Toro deja Tratar meter A Thornton En todos lados Pero es que Me gusta La carta Thornton Es buena Carta K.O. Pum 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 K.O. Una carta De premio No hay Mew A la vista Y sin Mew Todo se complica Porque parada Tres cartitas No Está re difícil Los Vacuum Hay Hay cosas Hay cosas De que Haber Es que Un Un Save Velay Los Vacuum Se limpia La mano Completamente Needle Needle Publicidad No Este duelo Ya Está casi vendido No hay Mew En la banca Si lo Algo Mew Por lo menos Quizás Pero Bro Recuperar Al Espíritu Una vez Bueno Que partiera Con él Y luego Recuperarlo Se lo Puso Muy Muy Difícil A Fabricio Inga Y Raro Ver Mew Turbo Sin Meloeta O Con Ace Cube Que Le tocó Justo El Counter Perfecto Si hubiera tenido Meloeta Ace Cube Bro Ese Spiritum No Duraba Mucho Tampoco Pero No Estaba No Estaba No Están Ni Estarán Porque Ya Pasó Este Reginal O Que Manera Tener Publicidad Pokémon Mira Automag Vale Volvió Mew Y no hay Mew Vimax Se aferra A la Victoria Empieza a robar Cositas Algo Tarde Tarde Cuerda Huida Confi Mew Arriba Ultra Bola No hay Ni otro Mew Vimax Crónica Cronica De una Muelta Anunciada Energía Turbo Ultra Bola Se deshace De todas Las cartas Solamente Para conseguir Más Cosa Que tenga Energía Y que retire El Confi Ultra Bola Sigue robando El combate Se lo lleva Vinicius Fernandez Lexus Para más contenido De cartitas Pokémon Mientras Toros Zinco En Ptsgostor Punto Com Vámonos A la Ronda Trece Ya Let's go